Hola amigos de fin de semana de canal 14 aquí recibiendo que digamos los saludos aquí para a María Angélica Patricio Reséndez de San Juan Tultepec y nos están también pidiendo saludos ahí de Tláhuac, Beto Padilla, su familia Mari Carmen que ven acá nuestro canal y nuestros horóscopos muy bien Aries, ahorita estás manejándote muy bien con economía las cuestiones de mercadeo, negocios y estás ahorita vendiendo cosas en internet es el buen momento Tauro, nos estás diciendo que ahorita lo que tienes que hacer es ir a ventas o salir a campo ¿qué significa eso? que tú tienes que buscar de tu trabajo, ayúdate que yo te ayudaré ¿qué significa? lo vas a encontrar si tú lo vas a buscar, ¿no? Géminis, ahorita lo que tienes que hacer un poquito es con la pareja, estás con muchos pleitos ahorita nada más estás siguiendo terceras palabras de gente que no esté en tu matrimonio lo que yo te aconsejo es que tienes que estar centrado en lo que es tu vida, lo que es tu casa, lo que es tu bloque familiar cáncer, ahorita vas a estar un poquito mal de salud, no es un regaño, eres decidioso o decidiosa te dijeron que te portaras bien, que te tomaras tu cafezote, que te cuidaras en estos cambios de clima y no lo estás haciendo, las circunstancias es que ahorita estás en cama ¿qué nos estás diciendo Leo? Leo, ahorita lo que tienes que hacer es manejar la calma a un familiar, alguien te hizo molestar mucho, no has podido sacar ese coraje, ese punch recomiendo una almohada, un cinturón y agarra los cinturonazos antes de que agarra los cinturonazos a un tercero, ¿no? dirgo, ¿qué nos está manejando el noviazgo? ¿está en puerta? ¿está en popa? en cuestión de casados hay un nuevo amor entre ustedes, una llama que resurge, las cenizas el recuerdo del noviazgo, está espléndido esta temporada que tienes que manejar ¿qué nos está diciendo Libra? pues Libra nos está diciendo que tenemos que manejarnos más equilibrados con las gentes que manejan chismes a nuestro alrededor y que nada más quieren vernos mal ten cuidado con lo que dices de tus ganancias, tu dinero y algo, porque muchas veces es muy presumido ay si yo tengo esto, ya me compré otro y la gente que es lo que está haciendo, hablando mal de ti yo te recomiendo veladoras de ajo para que, mandarlos a volar ¿qué nos está diciendo Scorpio? ahorita tienes un amor nuevo ya caducaste el anterior y ya llegó uno nuevo ten cuidado, no estoy en contra del amor libre, no estoy en contra de la diversidad pero muchas veces si juegas con el corazón de una persona no hagas lo que no quieres que te hagan, ese es mi consejo ¿qué nos está diciendo Sagitario? ahorita estás muy melancólico, muy pensativo el cambio está muy rotundo en tu vida, una pérdida familiar, una pérdida de dinero algo que estás perdiendo es el momento de equilibrar lo que tienes en casa lo que puedes perder y no vas a perder no dejes que esto te llegue a una depresión muy fuerte Capricornio, ¿qué nos está diciendo? ahorita estás como que muy aburrido lo que está pasando en tu vida, que no se mueven las cosas que tú quieres rápido ahorita no va a ser el momento que se muevan las cosas es el momento que se acomodan las cosas, que diferencia es una cosa a otra así que tienes que tener la paciencia porque Roma no se hizo en un día ¿qué nos está diciendo nuestro buen Acuario? tienes que ahorita tener calma, se está llegando a las mamás que llegan a ser mamás y tienen un hijo que les dicen ¡ay! te pusiste muy bien y ahorita que eres mamá vas a tener un boom de madurez y de belleza la edad de Mauricio García es que la estamos repliciendo a una edad que estoy otoñal y estoy bien guapote ten cuidado con esas tentaciones ¿qué nos está diciendo? Pisis, crisis no sé mano, pues los signos de agua de Pisis ahorita están cayendo gordos ubícate, tienes que manejar la mudora, esa es que me dolió pero eso es hasta todos los pisis, yo soy tiziano, por eso me pegué ahora el consejo para los signos de agua en depresión hierbabuena, manzanilla, un limón, lo hierves es una aromaterapia, quítate la depresión salte de la cama y voy a irte a buscar la canción de los hombres que ¡ay! me he levantado dando un salto montando estos fueron sus horóscopos en Canal 14 en fin de semana